Para el gobierno de los ciudadanos requiere, ante todo, auténtica voluntad de la de acuerdos que sitúa con su función, la esencia del gobierno, en el momento actual que es el pacto. Y también se requiere, obviamente, el respeto a las teorías internacionales, primaria de los intereses colectivos, sobre los personales, y lealidad a las estrategias por los ciudadanos y por la construcción, somos frentes, el cuerpo de la sociedad y que igualmente tenemos frentes, aquí en Madrid, y también en España, a partir de los días 26 años. Ahora, ya me llamo y quiero hacerlo, reivindicando para la política de Dios, el espíritu de los ciudadanos. Ese espíritu que hemos venido a conmemorar, el espíritu de la unidad para afrontar dificultades, que preside la vida cotidiana de la ciudadanía y que debemos de ser capaces también de trasladar a la política. No podemos esperar que la ciudad resuelva por sí solas la incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos y que superando los retos, hagamos la oportunidad de la calle, si conseguimos el espíritu de los ciudadanos, si conseguimos de verdad estar a la luna de todo lo que nos afecta y asumir su necesidad, juntos, como hubiera en 1888, podremos acercarte a congelar un todo. Esa debe ser que nos afecta, que es su salvación y debemos hacerlo. Porque la comunidad de Madrid, pero también nos cae. Muchas gracias a todos.